En estos momentos, escucharemos unas palabras de bienvenida por parte de él, el licenciado Mario Ríos Alvarado, presidente de Canaco Orizaba. Buenos días a todos. A nombre de Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Orizaba, les doy la más cordial bienvenida. Quiero agradecer en primer lugar a todos nuestros patrocinadores que sin ellos este evento no hubiera sido posible. La Cámara, siempre comprometida con el desarrollo de la zona, hicimos un gran esfuerzo para lograr estas importantes conferencias. Agradecer a todas las universidades el compromiso para que los alumnos pudieran estar con nosotros. Al Alcalde por el apoyo y gracias a todos por estar participando en estas grandes conferencias y esperamos sean de gran utilidad. Muchas gracias, bienvenidos. Vamos a dar inicio con la primera conferencia, la cuarta transformación desde hace 11 años. Y la presenta el licenciado Igor Fidel Rojilópez, presidente municipal de esta ciudad, Orizaba, Veracruz. Muchas gracias a la Cámara de Comercio de Orizaba, a Mario, por la invitación a este foro. La verdad es que para mí es un gran orgullo el estar aquí con conferencistas de la talla de Erick Herrero, de Macario Esquetino, de Li Wen, de la República de Taiwán, de Sergio de la Masa y pues un servidor como alcalde de nuestra ciudad. Para mí la verdad es que la Cámara de Comercio pues ha sido un parteaguas. Hemos tratado de darle a las colonias y darle a los ciudadanos más necesitados pues lo que se requiere para una vida digna. Y hemos tratado de mejorar el entorno de su casa. Nosotros pues no nos podemos meter a mejorar las condiciones de las casas, pero sí de la banqueta para afuera. Y hemos mejorado los espacios educativos, hemos mejorado los espacios recreativos, hemos mejorado también los servicios municipales. Y todo esto pues hemos trabajado de una manera honesta, transparente y pues muy abiertos a que la ciudadanía nos apoye con ideas y con críticas también, con críticas que también es importante recibir. Les comento también un poquito, vamos a comenzar con una presentación pequeña que tenemos. La cuarta transformación en Orizaba desde hace 11 años. ¿Por qué este título? ¿Por qué comenzamos a usar este eslogan también de esta administración? Pues el año pasado, el día 15 de diciembre, en mi informe de gobierno, en mi primer informe de gobierno, pues acababan de entrar precisamente las administraciones, tanto federales como del gobierno del Estado. Y yo tenía pues muchos invitados de estos dos gobiernos. Y dije, bueno, pues tenemos que comenzar a crear un vínculo, un puente de apoyo también hacia estas administraciones. Y dije, bueno, pues al principio de mi discurso voy a decir Orizaba, se suma y comienza la cuarta transformación. Hace 11 años, hace 11 años en esta ciudad se comenzaron con prácticamente hacer pues las acciones que hoy el gobierno federal ha emprendido en muchos casos. Y que la ciudadanía, a fin de cuentas, aprueba y que de alguna forma han sido también parte del resultado electoral que la ciudadanía mostró en los pasados procesos electorales. El tope de sueldos, por ejemplo, hoy el ayuntamiento de Orizaba tiene un catálogo de sueldos en donde nadie gana más que el presidente hace 11 años. Y el presidente gana 70 mil pesos. Y de ahí pues todos para abajo. Hicimos también un gran recorte de personal, se hizo una reingeniería de todos los departamentos y también comenzamos ahí a tratar de que no hubiera gente, ni aviadores, ni gente de más en ninguno de los departamentos del ayuntamiento. Y comenzamos también con otra frase que utiliza hoy mucho el gobierno federal, los moches, los clásicos moches. En el ayuntamiento de Orizaba, desde hace 11 años, pues no hay un constructor que nos pueda decir, oye, yo le di un moche al alcalde de Orizaba para que me diera obra. Ni a Hugo, ni a Juan, ni a mí. Y así, pues nos podemos ir con muchas medidas que realmente han transformado la vida de nuestra ciudad. Y esta ciudad, pues bueno, les puedo platicar que tiene unas grandes, grandes virtudes. Hoy, por ejemplo, les comento, Orizaba es una ciudad que tiene 29 kilómetros cuadrados, es una ciudad muy pequeñita, que también eso nos ayuda para haber logrado lo que hoy tenemos. En 29 kilómetros cuadrados vivimos 125 mil habitantes. Y también ellos han sido parte de esta transformación. Si no hubiera sido por todos ustedes, esto no se hubiera logrado. La verdad es que tener una ciudad limpia, una ciudad en donde no se tira basura, pues no es precisamente una instrucción del ayuntamiento. Es el apoyo de los mismos ciudadanos que no tiran basura en la calle y que han hecho que esta ciudad hoy sea considerada, pues una de las ciudades más limpias de México. Y así, hay algunas otras acciones en donde también los ciudadanos nos han ayudado. Por ejemplo, tenemos 40 mil predios en la ciudad y de esos, el año pasado, 2018, que cerramos el padrón el último día del año del pago de los prediales, el 92% de ustedes pagaron sus impuestos prediales. Entonces, la tasa más alta del país, el promedio general de pago de prediales en México es del orden del 50%, 45-50%. Y Orizaba, pues cerramos el año pasado con un fabuloso 92%. Y eso, pues no lo hace el ayuntamiento, lo hacen ustedes, ¿no? Y ustedes fueron los que fueron y pagaron voluntariamente y están al corriente del pago de sus impuestos. Y con eso, pues tenemos dinero para poder invertir a nuestra ciudad. Y con esto podemos hacer obras que se han transformado en beneficio para todos. Les comento también que, bueno, Orizaba ha tenido una gran transformación, ¿no? Orizaba era una ciudad industrial, ahí vemos una de las grandes fábricas textiles que tenía nuestra ciudad a principios del siglo pasado, en donde estaba, pues Cerritos, Cocolapan, Río Blanco, San Lorenzo, Ciudad Mendoza. Prácticamente era la Manchester veracruzana, como le decían a Orizaba, y teníamos una gran vocación industrial. Cerca de 8 mil trabajadores en la década de los noventas, pues dejaron de trabajar en la industria textil, cerraron sus puertas y todo el mundo a la calle. Y la ciudad, pues estaba, bueno, no la ciudad, la zona estaba sumergida en una gran crisis económica. Otra de las industrias importantes, la cervecería Moctezuma, ¿no? Fue también un gran polo de desarrollo en la ciudad, tenía cerca de 4 mil 500 obreros, surgió en 1896 y actualmente, siendo parte del grupo Heineken a nivel mundial, pues es la segunda fábrica más importante del grupo Heineken a nivel mundial. Nada más que tiene 540 empleados. La automatización, pues también obró en contra de la mano de obra de los orizabeños. Y pues así es el cambio que ha tenido la industria a nivel, pues no solamente local, a nivel nacional y a nivel mundial. Y esto, pues nos ha repercutido en muchas condiciones adversas para nuestra ciudad durante toda la década de los noventas y la primera década de este siglo. Orizaba también era un gran polo de desarrollo a través del ferrocarril. La primera línea de ferrocarriles, pues fue la México-Veracruz, ¿no? Y uno de los talleres más importantes de México, pues estaba en la Casa Redonda de los ferrocarriles de Orizaba y también tenían ahí cerca de mil 200 empleados trabajando a principios del siglo pasado con estos talleres. Hoy, pues prácticamente la industria ferrocarrilera en Orizaba, pues nada más es de paso, pasan y recogen producto aquí en algunas de las fábricas que tenemos en los municipios vecinos y continúan hacia otros lados. Los talleres están en la ciudad de Veracruz y están en la ciudad de México. Una de las acciones que comenzamos después de hacer este diagnóstico de una crisis económica en la ciudad, cuando llegamos en el 2008, que ganó Juan Manuel Díez las elecciones y que yo fui invitado como parte de ese ayuntamiento, como secretario del ayuntamiento, pues fue, primero, pues tratar de lograr ahorros en nuestro ayuntamiento. Llegamos con una ciudad, pues sumergida en una franca crisis existencial prácticamente, ¿no? Y todo el mundo decía, ¿qué vamos a hacer con Orizaba? Ya no queda industria. Y nosotros no teníamos la fe de que fuera una ciudad, los orizabeños, una ciudad turística. No creíamos que fuera una ciudad turística. Comenzamos la administración y comenzamos con un cabildo de 12 regidores, un síndico y un alcalde y una gran nómina que se arrastraba de la anterior administración. Lo primero que hicimos, pues fue tomar decisiones como apegarnos a la ley orgánica del municipio libre, en donde dice que una ciudad de 125 mil habitantes, pues tiene que tener un cabildo de cinco regidores. Y ahí nos ahorrábamos cerca de 30 millones de pesos en tres años de la administración. Entonces, se comenzaron a tomar ese tipo de decisiones. Se hizo una gran reingeniería de la administración municipal. Había 600 empleados de confianza cuando llegamos y lo bajamos a 190. Había 34 directores, se bajaron a cinco direcciones. Eso a mí me da mucho orgullo, me tocó a mí elaborar este plan con Juan Manuel. Y direcciones que existían como la dirección de bares y cantinas, o la dirección de comercio ambulante, o la dirección de desarrollo económico, o la dirección de alumbrado público, o la dirección de parques y jardines, se fueron conjuntando en una dirección, en unas superdirecciones, una dirección de desarrollo económico, en donde estuviera toda esa parte de bares y cantinas, donde estuviera comercio formal, comercio ambulante, todo lo que es la oficina de Profeco, toda esa zona se integró en una sola dirección de desarrollo económico, la dirección de desarrollo social, de desarrollo humano, que lleva las áreas de educación, cultura, deporte, turismo, teleférico, cementerio y salud. Imagínense, eso eran siete directores que ganaban, pues obviamente, grandes sueldos. Y ahora, pues todo eso se conjunta en una sola dirección y con coordinadores. Dentro de esta reingeniería que se hizo de la ciudad, pues bueno, se aplicó ahí precisamente lo que decía yo del tabulador salarial, en donde se comenzaron con el puesto del presidente, síndicos, regidores, directores, coordinadores A y coordinadores B. Y ahí muere. Y eso, pues trajo grandes ahorros para la administración municipal 2008-2010. Otro de los temas que estaban muy pendientes desde muchos años atrás, pues era precisamente el que ni siquiera sabíamos qué era Orizaba y qué no era Orizaba. Estábamos en la zona norte de la ciudad con un conflicto que tenía 54 años y que no se solucionaba ni por parte del gobernador, ni por parte de la legislatura, ni por parte de los ayuntamientos implicados. Y su atancillo decía que era de ellos y Orizaba decía también que era de ellos. Y todo el norte de la ciudad, pues estaba desatendido y en el abandono. No sé si se acuerden cómo estaba la zona de lo que hoy es el mercado Cerritos, la norte 2, la zona que está los campos, el campo de Cerritos, el campo de fútbol, todo eso era intransitable, estaba lleno de zanjas, las calles no existían y eran unas avenidas de agua que pasaban por ahí y que se llevaban todo lo que había a su paso. Se hizo un acuerdo ahí con los dos cabildos, el cabildo de Orizaba aprobó la reestructuración de los límites, el cabildo de Isguatlancillo lo aceptó, cambiamos una colonia que se llamaba El Cristo, no me acuerdo, una colonia allá arriba, se las entregamos a Isguatlancillo y el resto de la poniente 43 para abajo se quedó como Orizaba. Y entonces ya tuvimos claro lo que era el territorio de Orizaba y lo que teníamos que atender, lo que teníamos que a fin de cuentas dejar con servicios municipales buenos, de calidad. Comenzamos con la pavimentación de las calles de esa zona, con la limpia pública, atenderla de una manera distinta a través de un programa nocturno de recolección de basura, comenzamos también la ampliación de la planta Citlali de agua potable para tratar de dar un mejor servicio de agua en toda la zona norte de la ciudad, comenzamos también el tema de la iluminación. Hoy la iluminación en Orizaba cuenta con 11 mil 430 luminarias a través de un censo que hace la Comisión Federal de Electricidad y ha crecido en cerca de 20% desde hace 10 años el sistema de iluminación de la ciudad. Y prácticamente tenemos el 1% de las luminarias fundidas al mes. Y hay un departamento que es la coordinación de iluminación, de alumbrado público, que cambia los focos de una manera sistemática durante las noches, cambia 90, 100 focos por mes y prácticamente todo el alumbrado de la ciudad está trabajando de una manera eficiente. Comenzamos con algunos temas como basura por predial para tratar de incentivar que la gente pudiera también tener un beneficio a través de la misma basura. Hoy la basura ya no es basura, hoy la basura se llaman residuos sólidos urbanos, así de raro, residuos sólidos urbanos. Y en todos los países de Europa y en Estados Unidos eso vale mucho dinero, mucho dinero. Y lo que tenemos que hacer en Orizaba es aprovechar que nuestros ciudadanos han aprendido también a comenzar a hacer una separación de la basura orgánica y la basura inorgánica. Y que el sistema de recolección de basura los lunes, miércoles y viernes recoge orgánica y martes, jueves y sábado recoge inorgánica. Y que damos a través de un recorrido en las colonias, damos por la basura vales en donde se canjean a final del año en la tesorería para que paguen ustedes su predial. Único en el mundo. Ayer estuve, platicaba ahorita con el ingeniero Chaín, ayer estuve en la agencia de cooperación alemana, en la GIS que se llama, y la gente que me atendía ahí me decía, oye, van a años luz de lo que se maneja en el resto de los municipios de México en el tema de los residuos sólidos urbanos. Dice, yo no he visto ninguna otra ciudad que haga este tipo de programas. Basura por predial y la separación de los residuos en dos categorías, orgánica e inorgánica. Y eso, pues nosotros como ayuntamiento lo hemos propuesto, pero los que lo hacen son ustedes. A fin de cuentas, el que hace este programa exitoso, pues es el ciudadano y es el que se ha sumado. Y a lo largo de 11 años ha costado un poco de trabajo hacer esta educación ambiental de todos los orizabeños, pero pues la verdad es que hoy todos lo presumimos. Y cuando llegamos a lo mejor con algún pariente a otra ciudad, decimos, oye, en Orizaba se hace esto, ¿no? Y ya, ¿no? ¿Cómo están ciudades como Jalapa o cómo están ciudades como el sur del estado de Veracruz en materia ambiental y en materia de manejo de residuos sólidos urbanos? De hecho, es un desastre, ¿no? Con tiraderos al cielo abierto, con unas condiciones lamentables de los vehículos de limpia pública. Hoy Orizaba tiene 35 unidades en el servicio de limpia pública. Cuando llegamos en el 2008, había 4 y no funcionaba. Estaba todo a cargo de camionetas privadas que pasaban a casa de ustedes y le sacaban su bolsita de basura a la hora que pasaba y le daba 5 pesitos y así se la llevaban. Hoy pagan 180 pesos al año cada uno de los predios de la ciudad, tenemos una recolección eficiente y además contribuimos a que el medio ambiente no se deteriore con el tema del reciclado. Entonces, todas estas acciones que se han venido haciendo han contribuido a ganar un premio, un premio que se llama la Escoba de Plata. La Asociación Europea de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos de Europa reconoció el año pasado, en junio del año pasado, a Orizaba como uno de los modelos ejemplares en el mundo por el manejo de la basura y bueno, de los residuos sólidos urbanos. Y nos entregaron esa escobilla, ese premio que está ahí, que está en el Polifórum Mier y Pesado, ahí lo pueden pasar a ver, el original, ahí está. Hicimos una réplica que está afuera del Palacio de Orizaba, que es una réplica para tratar de que el orizabeño se sienta también orgulloso de ese premio, porque ese premio no lo ganó el ayuntamiento, lo ganaron los orizabeños. También esto, pues ha dejado precisamente los comentarios en redes sociales, en noticieros y en muchas, en muchos medios, de lo que ha hecho Orizaba. Por ejemplo, esta nota que dice en julio, ojalá implementará el programa Basura por Predial como en Orizaba. Nos están, prácticamente nos están copiando nuestros programas y nos da mucho gusto. La verdad es que también nosotros tenemos que replicar estas acciones porque tenemos que estar comprometidos también con el medio ambiente y esto ayuda a que otras ciudades también fomenten hacer este tipo de acciones. El tema de Basura por Predial pues lo están copiando ya muchos municipios, pero muchas otras acciones también les han sorprendido alcaldes de prácticamente todo el país. El año pasado, 2018, nos visitaron cerca de 100 alcaldes de distintas zonas del país. El alcalde de Cozumel, Pedro Joaquín, estuvo en Orizaba, pero también estuvo la alcaldesa de Tecate, en Baja California, los dos extremos. Y estuvieron muchos alcaldes de Oaxaca, del estado de Puebla, de Michoacán, de Tamaulipas, estuvo el alcalde de Mier, por acá también. tuvimos una reunión de alcaldes de Latinoamérica, tuvimos alcaldes de Argentina, de Colombia, de Panamá, de Ecuador y todos sorprendidos con muchos de los programas que hoy han hecho exitosos ustedes. A lo largo también de estas visitas pues hemos dado tours, hemos dado recorridos con ellos mismos para ver lo que se ha hecho con algunos edificios municipales. El rescate de espacios públicos pues es importantísimo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Cuántos de ustedes hasta el 2014 habían entrado por ejemplo al Mier y Pesado? Si no era haber algún pariente pues prácticamente nadie. Yo el día que entré al Mier y Pesado pues era director de Desarrollo Humano y el alcalde me comisionó para que fuera yo a negociar la adquisición de ese predio y entramos por primera vez y yo no conocía las oficinas ni dónde estaban ahí la zona administrativa. Comenzamos a dialogar con ellos y ellos también como fundación pues entendieron que el mejor destino que pudiera tener el Mier y Pesado pues era que el ayuntamiento lo adquiriera. Comenzaron las negociaciones en 130 millones acabamos en 90 lo remodelamos con cerca de 35 millones y hoy tenemos un espacio único único en el país que tiene capacidad de albergar eventos como próximamente el Festival Internacional de Danza que va a ser aquí en Orizaba y que tiene además ahorita funcionando pues el Museo de Cricri el Museo de los Trajes Regionales el Museo de los Presidentes y algunas exposiciones como la de Chespirito ahorita y que ha sido visitada por cerca de 15 mil turistas y orizabeños el rescate de espacios públicos pues ha sido la punta de lanza para que hoy Orizaba se convierta en un destino turístico esta es una foto del convento de San José en el 2008 cuando llegamos a aquella primera administración esta zona pues está prácticamente estaba prácticamente derrumbada hoy todo el conjunto del convento pues ya está techado con lámina para que no se siga deteriorando y estamos tratando de gestionar ante la Sedatu ante la Secretaría Federal Sedatu para lograr que este espacio se convierta en el Museo Nacional de la Indumentaria a través de un convenio que ya firmamos con la Universidad del Claustro de Sor Juana Inés en la Ciudad de México y que tiene una colección de cerca de 7 mil trajes típicos del país y sería una joya más para que Orizaba siga brillando como un destino turístico otro de los espacios que rescatamos pues es acá donde estamos en el 2009 comenzamos las negociaciones para que el SWAIC nos pudiera rentar este espacio y este espacio pues lo tenían una compañía operadora que pagaba 8 mil pesos nosotros les ofrecimos un poquito más de renta pagamos la penalización de un año de renta con la empresa que estaba rentando este espacio y comenzamos la remodelación en el 2014 en el 2014 le metimos cerca de 10 millones de pesos cambiamos toda la iluminación a iluminación de LED cambiamos toda la mecánica teatral las butacas y pusimos en funcionamiento el balcón que tenía cerrado desde 1973 y hoy tenemos pues uno de los escenarios más importantes del país para eventos culturales hoy voltean muchos grupos por ejemplo hace unos días estuvimos en Bellas Artes estuvimos con gente de la compañía de teatro la compañía de danza de Amalia Hernández que es la más importante del país y la vamos a tener aquí en Orizaba y lo logramos ¿por qué? porque tenemos un espacio digno para presentar un evento de esa calidad y esa categoría y así continuamos con el rescate de muchos espacios los 500 escalones ojo de agua que también estaba pues prácticamente en el olvido y que era un gran balneario y que mucha gente que llega a la ciudad cuando ve ese nacimiento incrustado en medio de la ciudad dice increíble ¿cómo es posible que tienen agua de esa calidad en el centro de la ciudad cuando en otras ciudades tienen que jalar el agua a través de ductos desde kilómetros de distancia el sistema Kutzamala en la Ciudad de México lleva desde 700 kilómetros el agua para que los habitantes del Distrito Federal tomen agua y aquí lo tenemos dentro de nuestra ciudad son características pues muy muy especiales que tiene Orizaba y que nos han ayudado a seguir transformando esta ciudad de una manera pues muy amigable con el medio ambiente ojo de agua también hicimos un parque acuático que también tenemos en el norte de la ciudad y que también ha sido utilizado pues por los colegios para festejar ahí el Día del Niño y demás tenemos otros grandes atractivos como el teleférico pues que ha sido la punta de lanza de Orizaba para convertirse en un destino turístico de talla nacional y mundial el teleférico solamente hay ocho teleféricos a nivel nacional el de Orizaba pues es un teleférico que tiene cerca de 980 metros de distancia te sube cerca de 350 metros de altura estamos recibiendo ahí cerca de 350 mil visitantes por año y nos deja cerca de 17 millones de pesos al año como utilidad que lo invertimos también en distintos proyectos para la ciudad otros atractivos que hemos creado pues que también han sido importantísimos para nuestra ciudad pues ha sido precisamente el Expo Parque Escamela el Parque de los Dinosaurios el Parque de las Sonrisas y muchos muchos parques y muchas zonas que en las colonias también hemos mejorado a través de programas de rescate de espacios públicos por ejemplo el Parque del Foviste el Parque de prácticamente todos los parques de la ciudad están remodelados y tienen áreas deportivas dignas y en buen estado de conservación el sistema municipal del deporte pues muchos de ustedes lo utilizan tenemos un sede o norte un sede sur con dos albercas dos de ellas están ya con agua caliente a través de celdas solares hemos hecho un programa ahí con la Secretaría de Desarrollo también de Desarrollo Social para calentar el agua de manera sustentable a través del sol la energía eléctrica que se gastaba en el sede sur eran cerca de 50 mil pesos mensuales y hoy pues ya no ya no cuesta eso y así muchas otras acciones el cierre de la calle Madero el andador de la calle Colón que hoy también estamos disfrutando y que la gente cuando llega a la ciudad pues camina de una manera más cómoda sin estar esquivando coches sin tener ahí en medio banquetas o camellones hoy pues se disfruta de una manera distinta y esto pues nos ha hecho que Orizaba también sea considerado pueblo mágico otro de los de los reforzamientos que hemos tenido para las finanzas municipales pues es precisamente el sistema de parquímetros que nos deja cerca de 15 millones de pesos mensuales perdón anuales y el sistema de baños que tenemos en la ciudad tenemos alrededor de 14 baños en la ciudad y nos dejan 12 millones de pesos al año y estos ingresos pues bueno los hemos utilizado de una manera razonada de una manera honesta y los hemos aplicado a la ciudad con esto hemos tratado obviamente de tener todo en perfecto estado y seguir siendo un destino turístico de pues de altura en tres años consecutivos la revista México Desconocido que es una de las revistas pues más importantes del país en materia turística nos ha reconocido como el mejor pueblo mágico de México en marzo de este año en el marco del tianguis turístico de Acapulco ahí nos entregaron el título junto con el secretario de turismo en donde nos dieron ahí un reconocimiento como el mejor pueblo mágico de México junto con San Cristóbal de las Casas que es un destino súper consolidado desde hace muchísimos años y que tiene una tradición de ser un destino turístico increíble y hoy pues estamos a la altura de los mejores de México y así hemos tenido a través de este pueblo mágico hemos tenido pues una cartelera cultural impresionante hemos tenido los desfiles de reyes de niños de día de muertos hemos tenido la exposición de Picasso el festival internacional Cervantino la feria del libro infinidad de eventos a lo largo del año hoy este año pues vamos a tener uno de los eventos más importantes a nivel mundial de danza clásica el festival internacional de danza se va a llevar a cabo en Orizaba del primero al 3 de noviembre de este año y bueno alguna de las de las propuestas que tuvimos dentro de mi campaña cuando era yo candidato pues es precisamente la ciudad del fútbol un proyecto que estamos avanzando que el gobernador pues ya nos dio su venia hace unos días estuve platicando con él y ya autorizó que nos pudieran donar la legislatura las 5 hectáreas que hoy son los megacampos por otro lado pues vamos ya a concluir bueno ya concluimos prácticamente la compra de las 8 hectáreas que nos corresponden a nosotros y con estas 5 pues tendremos un complejo de prácticamente 130 mil metros cuadrados el más grande del estado de Veracruz dedicado al fútbol otro de los proyectos que tenemos que también ya tenemos el proyecto ejecutivo y que estamos tratando de bajar recursos de el CONACYT pues es el planetario el planetario de Orizaba lo estamos considerando para el parque expo parque el el foro Orizaba perdón donde se hace Expori y es un planetario de alta tecnología con capacidad para 100 personas es un proyecto que cuesta 48 millones de pesos nosotros tenemos la mitad del dinero para hacer esta construcción y estamos buscando que el gobierno federal pues nos dé la otra la otra parte es un proyecto de divulgación tecnológica es un proyecto educativo es un proyecto turístico es un proyecto pues que engrandece a nuestra ciudad y es el único a nivel estatal que existiría el planetario de Orizaba otro de los proyectos que ya prácticamente está al 80% pues es el jardín botánico Biori que está en las orillas del río Orizaba entre el puente Ruiz Cortines y el puente de Jalapilla es un desarrollo de cerca de 20 mil metros cuadrados en donde habrá pues muchísimas especies endémicas de nuestra zona pero también algunas plantas que estamos importando y que las tendremos en un orquidiario de cerca de 800 metros cuadrados y que tendrán ustedes la oportunidad de visitar a finales de este año este mismo año el otro de los grandes proyectos que estamos impulsando pues es la creación de un tobogán de la montaña más que Alpine Coster ese nombre está muy rimbombante muy gringo yo quiero más aterrizar algo más acá el tobogán de la montaña pues es un tobogán que estamos trabajando con una empresa austriaca que cuesta cerca de 48 millones de pesos también y que se pondría en la zona de el cerro de Escamela es un espacio que es propiedad municipal no tenemos problemas de adquisiciones de ningún tipo son propiedades municipales ese cerro y sería pues un atractivo que también estaría al nivel pues prácticamente del teleférico de Orizaba y nos pondría pues en otro nivel también turístico a nivel nacional y otro de los temas del cual tenemos que presumir mucho los orizabeños la policía municipal de Orizaba todo el mundo ¿no? ¿les gusta o no les gusta? no les gusta bueno les voy a platicar lo que recibimos en el 2008 en estos 11 años de transformación que hoy tenemos una policía pues mucho más digna mucho más profesional con más equipamiento a lo mejor con algunas funciones que no le gusta mucho a la gente pero que son necesarias por el nivel de delincuencia que hoy tenemos ¿no? creo que pues ha sido una ha sido una transformación bruta les platico en el 2008 que llegamos en la administración de 2008 2010 yo era secretario del ayuntamiento y me tocó ir a la inspección de policía el primero de enero a levantar ahí como secretario del ayuntamiento un acta de lo que recibíamos había cuatro patrullas dos no funcionaban dos funcionaban eran unas camionetas Ford Lobo 2004 sin calcomanías y en un estado pues prácticamente lamentable había 130 policías ninguno de ellos estaba certificado ninguno de ellos tenía chalecos antibalas y traían la pistola acá ¿no? ¿se acuerdan? se la sacaban acá de la pompa ahí era lo que tenía y tenían unas pistolitas pues bueno de chile y de dulce y hasta charpes creo que traían algunos pero eso era lo que era la policía hoy tenemos una policía que son cerca de 296 elementos que hemos intentado certificar prácticamente a todos nos faltan algunos pocos no es fácil tienen a través de un programa que se llama Fortasec y del cual pues hemos bajado muchos recursos tienen cursos de capacitación en materia de derechos humanos de manejo de armas de muchos cursos que nos ofrece hoy la federación pero tenemos por ejemplo 105 patrullas tenemos dos parques vehiculares uno el Alfa que trabaja lunes, miércoles y viernes y luego el Beta que trabaja martes jueves y sábados y se van tornando el domingo uno y uno tenemos dos parques vehiculares la única policía a nivel nacional que tiene dos parques vehiculares la única tenemos un C5 un C5 que es un centro de control comando y de inteligencia a través del cual tenemos ahorita funcionando 100 cámaras y el gobierno del estado nos está cediendo 100 más que pondremos en funcionamiento para tener cerca de 225 cámaras en funcionamiento en ya muy poco tiempo y creo que con esto pues es una gran acción de persuasión en contra de la delincuencia que se hace a través de un C5 y los 300 elementos pues corresponden casi uno a cada 400 orizabeños que son la estándar y la media que nos piden las Naciones Unidas para que una ciudad tenga una policía digna la mayoría de las ciudades tiene un policía por cada mil a mil cuatrocientos ciudadanos no quiero decir los números de los policías que hay en los municipios de Junto pero pues los únicos que llegamos a los estándares de las Naciones Unidas somos nosotros tenemos una aplicación que se llama Monitor Orizaba ¿quién tiene Monitor Orizaba en su celular? a ver levanten la mano miren que poquitos son y lo hemos dado a conocer por todos lados y los chavos no usan no usan celular y no tienen Monitor Orizaba bueno Monitor Orizaba es una aplicación que hizo el ayuntamiento de Orizaba a finales del año pasado en donde ustedes dan sus datos sus datos personales su domicilio y su nombre y pueden utilizar esta herramienta en caso de emergencia esto es Monitor Orizaba esta es la pantalla principal la tercera y trae un botón que dice alerta SOS reporte de incidentes urbanos y evaluación policial la evaluación policial pues es precisamente para que ustedes como ciudadanos califiquen a nuestra policía y si no están a gusto pues ahí lo ponen y me dicen la patrulla tal me hizo esto ¿no? y ese reporte de evaluación de servicios municipales nada más me llega a mí yo tengo un dashboard ahí en mi oficina y ahí recibo toda la información de lo que pasa en Monitor Orizaba y tenemos el reporte de incidentes urbanos que es la cuarta pantalla en donde ustedes si salen de su casa y ven que una luminaria está apagada le toman una fotografía y la mandan y lo recibe el coordinador de alumbrado público y el director de mantenimiento de la ciudad ¿está bien o está mal? a ver para los tecnólogos ¿está bien? pues bájenla les pregunto y nadie la ha usado pues bueno lo importante es que la usen ¿no? y lo importante es que nos ayuden al mantenimiento de la ciudad imagínense todos estos ojos que nos ayuden a decir aquí hay un bache aquí hay una bolsa de basura aquí hay un foco fundido aquí hay un perro que ladra mucho aquí hay porque así es ¿no? así es la ciudad y así son todos los problemas que nos llegan como alcaldes alcalde el vecino el vecino tiene unos perros que no me dejan dormir ¿qué hacemos? ¿no? así desde ahí comienzan los temas que le tocan al alcalde ¿no? y este monitor Orizaba pues también ha sido un pues un gran una gran herramienta y lo hemos comentado pues con muchos muchos municipios del país y lo estamos divulgando y estamos diciéndole nos los hizo la empresa Sustentabilisite es una empresa española y úsenlo ¿no? y váyanlos a ver y cómprenles porque esto ayuda para el país ¿no? y también lo replicamos ya me están corriendo ya vi que está ahí el presidente Canaco oye yo soy expresidente Canaco a ver Raimundo que también es expresidente ¿ya me voy? ah ¿está ahí? este bueno nada más vamos a acabar rápido esto es monitor Orizaba bájenlo esta es la distribución de las áreas de las patrullas que todas las patrullas las tenemos con una georreferencia a través de un sistema que tenemos ahí en el C5 esto es parte del C5 estas son las pantallas que están ahí en la inspección de policía y que también es un sistema pues de alta tecnología que nos costó siete y medio millones de pesos de recursos municipales y es el único C5 a nivel nacional lo inauguramos en junio del año pasado no hay otro municipio a nivel nacional que tenga un C5 los C5 los tienen los gobiernos del estado y los controlan los gobiernos del estado acá no y aquí pues ya también llegó nuestro gobernador Huitlago García y nuestro secretario de gobierno Erick Cisneros y pues se sorprendieron y nos dijeron oye ¿pueden venir los demás ayuntamientos a ver tu C5? y yo pues claro y cuesta siete y medio millones no cuesta cincuenta ni ochenta ni cien millones cuesta siete y medio millones que muchos municipios tienen para gastarse eso ¿no? se lo gastan en otras cosas ¿no? pero bueno esto es la el sistema de rastreo que tenemos las ciento cinco patrullas pues las tenemos prácticamente localizadas a través de un sistema de ABL y estas son las este es nuestro parque vehicular ¡ay caray! ¿quién le está metiendo mano ahí? bueno esta es alguna de las fotografías que tenemos de el equipamiento que tenemos esto es parte de los equipos que tenemos y con esto concluyo pues gracias a todos ustedes gracias a todos los orizabeños que han hecho posible este trabajo gracias gracias alcalde a ver surgen estas preguntas ya estuvimos checándolas en este plan de transformación que ha durado once años ¿por cuántos años fue planeada? bueno con visión tenemos una visión de futuro si tenemos algunos proyectos que se han ido dando a lo largo de los años primero las prioridades primero fue de hecho los servicios municipales y después ahí hemos hecho algunas acciones que han transformado la ciudad pero básicamente no tenemos que ir por los servicios básicos ahorita tenemos prácticamente los próximos diez años pensado en proyectos que pudieran estar innovando en nuestra ciudad y que pudiera de alguna forma seguir mejorando la calidad de vida de los orizabeños le estamos apostando a que Orizaba va a seguir siendo un destino turístico no vamos a volver a ser industriales nunca porque no tenemos territorio no tenemos terreno no tenemos usos de suelo industriales en la ciudad entonces tenemos que apostarle al turismo y por eso es el tema de los proyectos que traemos como el tobogán de la montaña o como el planetario o como el museo nacional de la indumentaria porque tenemos que seguir apostándole al turismo hemos hablado con las universidades para que modifiquen también las retículas de algunas de sus de sus carreras y que incluyan materias en donde se tenga que ver cuestiones relacionadas con el turismo que a lo mejor los ingenieros en sistemas computacionales pues bueno tengan una materia en donde puedan desarrollar sistemas administrativos para hoteles restaurantes enfocado con un enfoque con una visión turística las carreras de las universidades de Orizaba y eso lo hemos hecho para que a través de los próximos años tengamos gente capacitada y gente profesional que trabaje en las empresas que se han ido desarrollando y generando en la ciudad hoy están en construcción y en proceso de permisos cuatro hoteles en la ciudad los inversionistas y los empresarios pues están apostando al turismo y creo que pues eso es para muchos años más esta venía en varias preguntas es una inquietud ¿qué pasaría si llega un partido populista al gobierno municipal en la próxima administración? bueno eso es una decisión de los ciudadanos eso es una decisión de los electores no es una decisión de nosotros ¿qué pasaría? pues ustedes saben qué pasaría ¿no? yo no soy quien para decir qué sucedería pero si les digo tenemos que tener continuidad creo que el gran éxito de Orizaba ha sido la continuidad tenemos 11 años con cuatro administraciones que han sido el mismo equipo de gente prácticamente el 95% de los empleados municipales que están hoy trabajando pues comenzaron en el 2008 por ejemplo imagínense que Talleres y Aceros que ahí está parte de todo el equipo que trabaja y ha desarrollado esa gran empresa cambiar a cada tres años al director y a los departamentos técnicos y al propietario ¿no? imagínense ¿qué pasaría con Talleres y Aceros? si cada tres años la reinventamos entonces pues eso es lo que ha sucedido en Orizaba y eso cuando venga un nuevo proceso electoral pues lo tenemos que pensar ¿no? quien venga pues tiene que darle una seguridad a la ciudadanía que esto va a continuar no es que seamos una maravilla es que la gente que trabaja en el ayuntamiento sabe hacer las cosas ¿no? el de limpia pública el de agua potable pues ya sabe dónde moverle ¿no? tenemos problemas de agua potable sí pero si viene uno nuevo y no conoce las válvulas de la ciudad va a ser peor el asunto ¿no? entonces la continuidad y el tema de que pudiera la misma plantilla seguir a lo largo de los años pues es muy importante ¿no? el servicio profesional de carrera que se utiliza en otros países en México no en México es un botín político las administraciones municipales cada tres años llega un nuevo presidente y mete a todos sus cuates y mete a todos los que lo ayudaron en la campaña y así es yo cuando estuve en campaña yo toda la gente que andaba conmigo le pagué sueldo y el día que se acabó la campaña y gané adiós